¿Fue Ilulardem quien le abrió la cabeza en la acera? Sí, eso es ella. Fue Ilulardem. Ilulardem me abrió la cabeza. ¿Qué doctora le abre la cabeza a un paciente con un taladro en la acera? ¡Con un taladro! Y mirad esto. No tiene vergüenza. Vine al hospital porque me sangraba la nariz. Eso era lo único que me pasaba. ¿No le preguntaron si podían intervenirla? ¿Cómo me iban a preguntar? ¡Estaba inconsciente! Ya está. No puedo. Yo lo hago. Vete a descansar. No, doctora. Este es mi trabajo. Osgull, sé que no estás bien. Descansa. Vamos. Mira, Osgull se va afuera. Vamos. No te preocupes. ¿Por qué no la paraste cuando la viste? Nunca habría pensado que haría algo así. Estaba muy liada. Trabajo, trabajo. Todos moriremos algún día. Pero la gente que nos debe llorar seguro que estará ocupada. La vida es un asco. Chicas, no hagáis esto. Animaos un poco. No podemos dejar de pensar en Sibel. Lo sé. Pero hay gente que ahora os necesita. No podemos abandonarlo sin más. ¿No ve que hoy puede ser la última vez que veamos a nuestra familia? Nunca nos damos cuenta de eso. Mirad, chicos, mirad. ¿Qué está ocurriendo? Es Eiluller Dem, la que me hizo esto. Yo no sé. ¿Qué están haciendo? Esto es un hospital. Señorita, usted le perforó la cabeza sin tener su consentimiento en mitad de la acera. ¿Tiene algo que decir al respecto? Hice lo que tenía que hacer. Por favor, apártense fuera de aquí. Esto es un hospital. Y ahora está atacando a la presa, ¿verdad? Madre mía. Perdón, disculpe. ¿Qué está pasando? Esta doctora cometió una negligencia. Sí, mirad bien mi mano. No tiene solución. Ella, ella fue quien me lo hizo. ¿Está mintiendo? Eso no es verdad. Le salvé la vida. ¿Y así me lo agradece? Cálmate, Eilull. No me puedo calmar porque está mintiendo. ¿No lo ves? Es evidente. Ya, yo no tengo nada de mentiroso. Voy a presentar una demanda mañana. Os demandaré a los dos. Y también demandaré al hospital. Ya lo veréis. Vale, pues hasta luego. ¿Qué hacéis aquí plantadas? Llamada seguridad ahora mismo. Vamos, rápido. ¿Qué piensas sobre esta situación, doctor? No ha habido ninguna mala praxis, chicos. La doctora hizo lo que tenía que hacer para salvar la vida del paciente. ¿Salvarme la vida? ¿Y así se hace? Me la habéis arruinado, que lo sepas. Me la habéis destrozado. Os voy a demandar. Vale, vaya a demandarme. Ya está tardando en hacerlo. Vamos, fuera. Despejen las zonas. Vamos, vamos. Todos fuera. No nos van a callar. Vamos, fuera. No se condenan. No se condenan. Vamos, vamos. No me toques. Deje de gritar. Vamos, vamos. Vénganlo por seguro. ¿Estás bien? No lo estoy. ¿Cómo voy a estar bien? Le salvé la vida. ¿No ves que está mintiendo? Lo sé, Ilul. Tú tranquila. Tenía que intervenir. Era mi obligación. No hice nada malo salvándolo. Por supuesto, claro. Tú hiciste lo correcto. No pasa nada. Intenta calmarte un poco, ¿vale? No.